Voy a cantar un corrido dedicado a un gallo fino A un plebe muy decidido, por todos reconocido De Tlacotepe Guerrero, su nombre es Edgar Castillo A la edad de catorce años, empezó su trayectoria Moviendo grandes negocios, y con dinero de sobra En puros carros de lujo, y a su lado unas plebonas El heredó de sus padres, inteligencia y valor La jerarquía de los grandes, la palabra y el honor Su gusto por las plebitas Y también ser un panturón Y ahí le va un saludo, a la raza de guerrero No se me agüite Edgar, fierro primo A todos mis enemigos, se las voy a baratear Me gusta calarle al juguete, si alguien se brinca al corral Traigo una super del once, por si le quieren entirar La moneda está en el aire, vengan a ripar su suerte Los que han querido matarme, y aún no se les concede Las agallas que me cargo, son las que me favorecen A sus 20 años cumplidos, él es todo un señorón Su piel amigo, el pelusa, lo aprecia mucho al señor Por México y por Chicago Trabajan junto a los dos Ahí les va la despedida Y también un buen consejo Nunca intenten traicionarlo, y no se la hagan de pleito Si quieres seguir viviendo Siempre hay que jalar parejo